Informativo Proyecto 5 Una vez más se vivieron momentos de tensión en el carril de San Miguel por la disputa de un espacio en la vía pública entre dos distintas organizaciones de comerciantes ambulantes. Por un lado simpatizantes con el Círculo de Organizaciones Populares y por el otro simpatizantes de la Federación de Comerciantes. Aunque ambos grupos se hicieron de piedras, palos y tubos, al final no pasó a mayores y después de momentos de gran tensión, sobre todo por la cercanía con la primaria Vicente Guerrero, cada bando se retiró de lugares en mayores complicaciones. Yo hablé con ella, yo hablé con ella, yo me quedé muy bueno. Ustedes también no tienen esfuerzo aquí, que no le van a no ser los mártires. No me hago el mártir, no me hago el mártir. ¿Cómo ves? Por favor. No, pues vete yo y tú vete para acá, para que veas el tiempo. Pues a la gente le dije que... ¿Qué, doñita, le va a hacer daño? ¿Qué te importa a ti? Ya no está el borotón. No me estoy metiendo contigo. Estoy hablando con... Estoy hablando con la taza, no con la mierda. Ah, igual lo mismo. Igual, igual y peor tú, mano. Cállate, porque a mí no me vienes al... A mí no me vienes diciendo baboso. Porque yo te aseguro que estoy más limpia que tú y tú ya sabes. Tú cállate también, tú pido baboso. No me importa, pues por eso, por eso, precisamente. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias.